muy buenas chicos bueno como veis hoy estamos otra vez en la sede en la sede de los principios de este al litoral como veis tenemos aquí la máquina la máquina buena nada vamos a ponernos con el 4 vale vamos a quitarle las pegatinas que pone 4s y diréis porque en realidad nos gusta vale esa pegatina nos gusta pero vamos a ponerle otra pegatina como a quitarles como el otro lado nos dieron un golpe y nos pintaron en lateral pues entonces no la quitaron pues ya vamos a aprovechar este lado lo vamos a quitar os vamos a decir cómo quitarlo porque hemos intentado con la uña y no se puede entonces vamos a decir cómo se puede quitar por facilidad una de las formas vale pueden haber más formas pero bueno vamos a enseñar esa e y que va a pegar te vamos a pegar como ya sabéis nosotros vamos patrocinados por motores por openmotor sport nos lleva ayudando en el suzuki y varios años desde los principios decidió patrocinarnos y estáis y todavía y confiamos en él y pusimos el motor bmv que llevamos ahora con su kit vale y bueno pues me mañana viene viene para acá y me va a traer unas cosillas que lo veréis en el vídeo pero ahora vamos a quitar la pegatina porque ahí es donde va a ir su pegatina vale así que así que nada estará atentos vamos a decir cómo la vamos a quitar esta vale y bueno ya hemos empezado porque se había quedado la cámara sin batería la opro no para de sorprenderme pero bueno ya hemos empezado se queda un poquito de pegamento pero mira esto si tenéis en casa un decapado como este por ejemplo similar le dais un poquito con cuidado de la pintura vale no pasarnos tampoco una cosita que se ponga calentito yo creo que ya yo creo que ya puede estar esto mismo y fijaros que sale prácticamente entera a veces se rompe un poquito pero bueno tampoco nos vamos a poner tan tiquismiquis como veis una mitad más de calor después ha venido muy bien si un poquito más de calor hace falta y un poquito más y y ahora ¿qué hacemos con el pegamento? pues le vamos a pasar un poquito de disolvente que no sé si tengo pero vamos a pasar un poquito de disolvente y después lo ideal es un poquito de poli para que se quede más brillantito ya que vamos a poner después la pegatina porque bueno como queremos pintar los aletines y tal por todos los picotazos esto que tiene y eso esto botándole un poquito de poli más o menos podemos reservarlo, no pintarlo y ya está vamos a buscar a ver si tengo disolvente ya tenemos disolvente ¿vale? hemos ido al chino lo hemos comprado y vamos a buscar un trepito que esté medio en condiciones bueno vamos a mojar un poquito esto de aquí con el disolvente y para que no sea más fácil con una espatulita con mucho cuidado de una araña ¿no ves? le damos así con cuidado con las esquinas porque si no podemos llevarnos pintura ni poli ni nada así que mucho cuidado y vamos quitando bueno como podéis ver no sé si se aprecia aquí pero donde estaba la pegatina ¿vale? hay una diferencia de tacto y de brillo no sé si llegáis a a verlo aquí pero ahora vamos a coger y le vamos a dar un poquito con poli lo suyo es con la polidora pero no me funciona he ido a probarla y no funciona no sé qué le puede pasar así que habrá que mandarla que la reparen o la miren a ver así que le vamos a dar con trapito ¿vale? bueno aquí en este caso vamos a usar este de 3M va muy bien y el trapito este ojo que pechará con el trapo a ver bueno no sé si se aprecia pero nada más que en el tacto no va como mejora mira a ver si podemos ver más o menos aquí se ven un montón de arañacitos de la rama y tal y aquí pues podéis ver que ha mejorado pues un montón así que nada le vamos a dar aquí ese es más grande y nada vamos a verlo listo bueno para que veáis la cantidad más o menos que cada uno ya le echará lo que vea nosotros hemos echado ahí unos cuantos pegotitos y ahora el trapito y lo que vamos haciendo es restrearlo lo restreamos así y ahora ya le damos esto ya lo voy a cortar que todo no puedo hacerlo a ver bueno ya se nota bastante nada más que en el tacto y en mi respiración no vea como cansa así que bueno pues ya está el lateral este listo y el del otro lado como ya os he dicho cuando lo pintaron pues lo dejaron sin pegatinas así que está listo también bueno chicos pues nada os preguntaréis para qué quitaríamos las pegatinas os lo podéis imaginar antes antes os voy a enseñar vale lo que nos ha traído Frank de Open Motorsport vale nos lo tiene material nuevo y nos ha dicho David te voy a llevar lo pruebas y lo ves tal y cual bueno la verdad que se ha enrollado bastante con nosotros las tenemos aquí todavía no las hemos montado tenemos que montarlo y a ver cómo van vamos tienen una pinta exagerada vaya tienen una pinta muy 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 buena son rótulas que en cualquier recambio puedes comprarlas no tienes que comprárselas a ellos por fuerza tienen para a ver para el amortiguador de dirección para ponerlo tanto para ZB30 como RD28 es totalmente ajustable a todos los modelos y ya te digo tiene una pinta muy buena las barras las barras pesan son barras macizas como veis no sé si se aprecia pero vamos son barras macizas llega hasta aquí la rosca más o menos y son macizas pesan un montón pintadas en Raptor yo me gusta más pintar en negro liso sabe que no lleve el rugosito este personalmente a mí me gusta más pero dice que es una pintura que aguanta un montón el negro pintado se araña más fácilmente eso sí es verdad pero bueno es cuestión de probarlo además bueno tampoco ponerme muy delicado pero bueno tiene una pinta muy buena las montaremos en breve y os diremos porque tenemos problemas con el bamboleo de la muerte que le dicen que es que el volante el volante hace así y se mueve hemos cambiado hemos cambiado los casquillos de la barra parna hemos cambiado los cilenblock de las tirantas y sigue haciéndolo todavía le metimos grasa a la original le metimos un poquito de grasa y mejoró entonces creemos que es eso y ya podemos aprovechar y hemos metido una reforzada y tenemos aquí además nos ha mandado nos ha mandado también unas camisetas bueno lo vi en persona vino aquí a Málaga y ya me lo trajo en persona nos ha mandado unas camisetas también nuevas una gorrilla que salimos salimos completitos y bueno yo creo que ya yo creo que ya se lo puedo enseñar creo que ya ahí está pegatino comentarme dejarme ahí escritos abajito a ver qué os parece a mí la verdad que me gusta bastante ha quedado muy con pensar y y bueno que menos que que llevar el rótulo de patrocinador que la verdad que con nosotros chape chape como que saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!